Como agua pura que no se contamina, viene la fe desde lo más profundo del norte argentino, cantando por los cerros. Y la creación se hace música para alabar a Dios por el enorme don de la Virgen del Valle. Antes de crear el mundo, Dios pensó en un valle futuro. Y para ese valle, Dios quiso una madre, madre que en hueva humilde y manifestada, quiso tejer historias. Las primeras miradas que cruzó fue con los originarios del lugar, con los de Cholla. Miradas que se volvieron por siglos amores, oraciones y gratitudes. El Vizcaíno Salazar, prendado de tu inmaculada hermosura, postrado a tus pies, como esa luna que te embellece, prometió servirte y tomándote de aquella luta, te trasladó a San Isidro, donde construyó una ermita. Más tarde, tendrás tu iglesia matriz, a donde llegaron miles de peregrinos, como tu hijo Mamerto Esquiu, el santo de al lado, que de tu mano aprendió y amó a Dios y a la patria de sus hermanos. Hoy estamos aquí, celebrando 400 años de amor. Cuatro siglos en los que nos han dado bastas razones para creer que eres María, la madre buena, la mamá chachita, la esperanza nuestra. Cuatrocientos años caminando, tú y tú y tú. Y nos amasás en todo el país. Esperanza nuestra. Como María Auxiliadora, quieres estibio viático para los fríos viajes de la región patagónica. Es gaucho el horizonte, que un viento fresco aclara. Así es, nuestra señora de Luján, que en la región Buenos Aires nos hermana. Bajo los cuidados de nuestra señora del Rosario, la región platense siembra con pasión por llevar la vida cada vez más lejos. La luna es la agua, que dijo la luna es la agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que dijo la luna es la agua. Como un cielo turquesa, limpio sobre los Andes, de los hermanos de la región de Cuyo, nuestra señora del Carmen, es límpido su canante. Al calor de su chispa, al subir y bajar la sierra y tras la sierra, el cura gaucho nos habla de Nuestra Señora del Rosario, en la región centro-cordobesa. Vengo yo con mi cajita, cantando una copla que alegra mi vida. Triste quedó mi madre junto a su telar, no sé cuándo volveré. Eres como la lluvia blanda, sobre el suelo sediento de los hermanos de la región litoral, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Enseguida te grita, sentinela de la pata, anunciador de visita. Bajo el amparo de Nuestra Señora de Itatí, la región temea vivencia, que como en el mate, en la Eucaristía nadie queda afuera. Nuestra Señora del Valle, pura como la luna en la noche de montaña, de los hermanos de la región de Noa, eres la mirada. No importa el color del paisaje, siempre te reconocemos como el camino que nos lleva a Jesús y la Madre que nos invita a caminar. Eres apertura y cercanía, apertura al diálogo y cercanía con los pobres. Ayúdanos a seguir tus pasos y a extender tu manto sobre todos nuestros hermanos. Por eso hoy, nos consagramos a María, rezando la oración del año y cuarto Congreso Mariano Nacional. María, Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra, hermosa Virgen del Valle, ayúdanos a renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana. Tú que albergaste al Hijo de Dios hecho carne, enséñanos a hacer vida el Evangelio para transformar la historia de nuestra patria. Tú que nos diste el ejemplo de tu hogar en Nazaret, haz que en nuestras familias recibamos y cuidemos la vida y cultivemos la concordia y el amor. Tú que al pie de la cruz te mantuviste firme y viviste el alegre consuelo de la resurrección, enséñanos a ser fuertes en las dificultades y a caminar como resucitados. Tú que eres el signo de una nueva humanidad, impúlsanos a ser promotores de amistad social y a estar cerca de los débiles y necesitados. Tú que proclamaste las maravillas del Señor, consíguenos un nuevo ardor misionero para llevar a todos la buena noticia. Anímanos a salir sin demora al encuentro de los hermanos para anunciar el amor de Dios reflejado en la entrega total de Jesucristo. Madre preciosa, recibe todo el cariño de este pueblo argentino que siempre experimentó tu presencia amorosa y tu valiosa intercesión. Gracias Madre. Amén. Estimados hermanos, la Casa de la Madre está abierta para todos y nos invita a vivir con alegría este año jubilar Mariano con María, servidores de la esperanza. María, mujer buscadora de las bellas que se ha llegado Saquemos fotos cantemos el himno del Congreso Catamarca abre sus puertas para todos en el que escuchaste la palabra de Dios tu pueblo respondiste y sin una voz y el que te ha recibido a la madre que va a la mano producimos la noche de Jesús que venimos en nuestra Argentina y nos salimos que nos salimos que nos salimos en la sociedad que nos salimos su vida y nos salimos a la cara que nos salimos el trabajo hay que ser por nuestra tierra y cantamos que esta hernia madre, Madre preciosa, amén. Todos juntos mandamos el permiso del Congreso que estén todos en camino a vivir con los hijos de la vida para reflejar